Ya hemos llegado Mirad la cuesta Mirad al que atrás allí Lo que veis aquí al fondo ya es Y mirad como se ve la calle en el mapa Y esta es la otra vista que tenemos Y mirad lo que pasa aquí Es que mirad el contraste entre Y la verdad es que no nos ha gustado Aquí nos hemos sentado en el césped Yo creo que eso te lo acabas de inventar Vale, gracias Quique Venga, Sara Chao Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es martes 18 de febrero Y seguimos en San Francisco Estoy tomándome un cafelito aquí a la ventana Mientras espero a que Pau llegue Nos levantamos esta mañana Y estuvimos recogiendo todo con Quique Porque, bueno, Quique se iba a trabajar Y el compañero de piso llegaba hoy Entonces fue eso para tenérselo todo bien Entonces Pau se fue a devolver el coche Porque en teoría hoy teníamos el coche todo el día Pero hemos llegado en plan De si lo devolvemos antes de las 9 Que es la hora a la que lo cogimos No nos cobráis el día Porque realmente creemos que no lo vamos a usar No compensaba Y nos han dicho que sí Entonces Pau se fue a dejar el coche Y yo mientras me quedé Conociendo las maletas Y dejando la ropa que vamos a llevar Para volar fuera Para ir más cómodo Y bueno, bajando allí a la calle Que hiciera sus cosas Y total, que ya lo tengo todo hecho Entonces me he hecho un cafelito Se acaba de ir Quique Mira, justo me llamó Pau Ya está llegando Pau Y ahora pues nos iremos Supongo que a desayunar Va a ser como repetir cosas Que hayamos hecho de San Francisco O ir a sitios que nos guste de San Francisco Y ya está Y esta tarde quedaremos con Quique Hasta las 8 y pico O las 9 Que nos vayamos al aeropuerto Vamos, Gigi Venga, vamos Buenos días Buenos días Hola, Gigi ¿Todo bien? Hola Sí, sí, todo bien Ya vamos a salir de casa de Quique Estamos andando por una calle que se llama Filmor Bueno, es bastante larga Pero tiene una parte muy chula Llena de tiendas, restaurantes y no sé qué Y el año pasado Vinimos aquí a desayunar Un sitio que se llama Jane on Filmor Que nos gustó bastante Y nos pilla bien de paso Hacia donde vamos Hemos decidido venir a desayunar aquí otra vez Y nada, con bastante hambre Porque llegamos ya un montón de horas despiertos Ya justo estamos en la puerta Si puedes tirón al vlog Acaba de decir si puedes tirón al vlog Mirad, hemos pedido un sándwich de clara de huevo Y luego aquí tostadas de pan con mermelada y mantequilla Y el café este que es con carbón Y esto me hacía ilusión porque me ha recordado mucho a España Nunca veo tostadas con mantequilla y mermelada Y me ha hecho ilusión Mirad, veníamos por esa calle toda rectita Y mirad lo que pasa aquí Para abajo Pero mirad que empinada Hay incluso escaleras Para que sea más leve bajarla El otro día nos dijo Quique Que habían abierto un Shake Shack en San Francisco Y creemos que es este Mirad que chulada la terraza que tiene Que es como textado pero todo abierto Me parece súper chulo Y súper grande Llegamos un rato dando un paseo Hemos estado en Fillmore Hemos estado... ¿Cómo se llama la otra? En Chestnut Que es otra con un montón de tiendas Sí, no sé qué hace tan buena temperatura Porque eso Solamente hemos estado paseando, hablando Lo que veis allí al fondo ya es el mar Y estamos andando... Me da la vuelta Porque tengo el sol allí Si no me ibas a ver a contraluz Pero eso Que estamos andando para ahí Porque nos apetece estar cerca del agua Paseando también Y estando ahí un ratillo Y luego ya pues supongo que a la vuelta comeremos ¿No? Que vamos a ir a un griego Como de comida rápida Pero eso, griego y sanito Que tiene súper buena pinta Y es franquicia Que hay por varios sitios Se llama Soul Black Y teníamos muchas ganas de ir el otro día Pero fuimos al de la estrella Michelin No estrella Michelin Al del chef de la estrella Michelin con Quique Entonces vamos a ir hoy a este Y ya está Ese es el plan Andando, cascando En realidad no estamos haciendo muchísimo Mirad Alcatraz allí Qué bonita se ve con este día que hace ¿Te gustó? Estuvo muy chulo Y de hecho lo estábamos hablando con Quique Y tenéis la oportunidad de ir Porque realmente es impresionante Mola un montón Lo único malo es que Tienes que decidirlo con tiempo Para coger ticket No es el día Te tienes que presentar ahí Muy temprano por la mañana Y arriesgarte Porque tú y yo no lo cogimos una vez Sí, claro En plan de arriesgarte Igual vas y no hay nada O vas y tienes suerte Y si tienes ticket Merece un montón la pena Acabamos de llegar a la Guiral Delhi Como lo que os enseñé en el blog De hace dos o tres días Y nada Ahora vamos a ir para Lombard Porque queremos coger el cable car Nos quedan 12 minutos Según Google Maps Y mirad cómo se ve la calle En el mapa Con todo el tic-tac Me hace muchísima gracia Este es nuestro recorrido Literal Subir una calle Y punto Subir y creo que luego bajar No estoy segura Pero eso Vamos a ir Vamos a ver otra vez Por última vez Lombard Street Y vamos a coger el que volcán Venga Ya hemos llegado Mirad la cuesta Bueno, es que allí se pierde Cuando se ve el precipicio ese No se puede explicar Ni que no, Pau O sea, como se puede explicar Esa cuesta Que no se ve ni el final Allá abajo Es la calle Hyde Hyde con Lombard Los que vengáis Esa de ahí es Lombard Street La calle así Con las curvas Pues ésta Te mueres Recomendación Subirla con el Con el tranvía Con el tranvía De ahí abajo, ¿no? A lo mejor Queríamos ver la calle Así que Mirad cómo se pone Gigi Cuando quiere que la cojas En brazos Gigi Ven aquí Ven Ven Mira, mira, mira Me coges Me coges No, venga Ya llegamos Gigi Mira, nos hemos cogido dos sándwiches Uno vegetariano Que es de sweet potato Hemos cogido este Y unas patatas Griegas Y ya está Esto es todo Cada uno el mismo Veis lleva la verdura Igual que el de carne Pero en vez de llevar Cerdo Llevar pollo O los otros tipos Lleva ahí sweet potato No sé si se ve bien Acabamos de terminar de comer Estamos aquí sentados En la terraza del sitio Que es justamente Este que tengo aquí detrás Y la verdad es que No nos ha gustado Bueno, para repetir ¿No? Yo considero que igual Estará bueno Si vienes a comer carne Pero nuestra pita Ahí va rellena de sweet potato Asada Y entonces era como Súper seco Y nada Ahora vamos a buscar un café Porque nos ha dado Muchísimos sueños Estamos bastante cansados Yo creo que ya de tantos días De trote Así que nada Vamos a descansar Hasta que salgan aquí Que es de trabajar Mira donde hemos llegado A las 20 ladies Nos vamos a sentar aquí Con nuestro cafelito Y una galleta Que hemos comprado Qué bonitas son Y en realidad Se nos da un montón Si vienes en fin de semana O si vienes entre semana Reímos que no hay nadie De hecho están hasta los periquitos Estos regando el cerpe expuesto ¿Los periquitos? Sí, periquitos los llamo yo ¿Tú? Los aspersores Los aspersores Sí Si alguien los llama periquitos Que me apoyen los comentarios Yo creo que eso Te lo acabas de inventar Periquitos ¿No? Ese es el banco Donde yo me senté El otro día Que está justo enfrente Pero cualquiera Se sienta hoy ahí Aquí nos hemos sentado En el cerpe Y nos vamos a comer Lo que hemos comprado Que a ver Una galleta Con cacao nips Y luego esta Que es de almendra Y en esta de aquí Hemos cogido Este banana bread De chocolate Creo que es Y ya está Y los cafés Que están ahí Y a disfrutar De la vista Es que mirad El contraste Entre esta arquitectura Así como más antigua Victoriana Como dicen Y lo moderno Allí atrás O sea Me parece que la vista Es muy chula Le he dicho a Pau Que si tuviera que comprarme una Yo me compraba la de la esquina Pero que si tuviera que comprarme una De toda esta Me compraba esta Que mirad Que pedazo de balcón Tiene ahí Cuanta luz Me parece súper bonito Los colores y todo Mirad Gigi Que tiene frío Y eso que lleva su sudadera Está metida En la mochila de Pau Y esta es la otra vista Que tenemos Que los que seáis Asiudos al canal O los que hayáis venido aquí Alguna vez Pues lo habréis visto Es este señor Han pasado un montón de horas Ya estamos en el aeropuerto Aquí estoy con Gigi Ahí tiene Pau Una cerveza Y se acaba de ir al baño Hemos pedido una pizza En este sitio Que nos encanta Siempre que venimos A este aeropuerto Paramos aquí Y nada Nos hemos parado aquí Porque tenemos una hora todavía Hasta montarnos en el avión Y ya está No he grabado nada Porque nos fuimos a casa de Quique Y ya estuvimos El rollo despedida Allí hablando Charlando Terminamos las maletas La suerte De poder ducharnos Yo me la ve hasta el pelo Está súper bien Y la verdad es que Esta última hora Pues eso Hemos estado con Quique No sé Así como el momento de despedida Y ya está Ahora vamos a cenar algo Y a volar Y ya está Por fin estamos en casa Y como que no lo creemos Son casi las 2 de la mañana Nos retrasaron el vuelo No sé Estábamos súper 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 Cansados en el aeropuerto Pero nada Ya por fin estamos aquí Así que no me voy a liar Voy a cerrar el vlog Y nada de eso Espero que os haya gustado Este viaje a San Francisco Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestro día favorito Veníamos hablando en el avión Y bueno Veníamos hablando en el avión No Antes de montarnos en el avión Hemos hablado de esto Los dos hemos coincidido En que nuestro día favorito Ha sido El día que fuimos A Stinson Beach Es decir Ayer ¿No? ¿Guau? Sí ayer Nos encantó Nos pareció un sitio precioso El tiempo Todo Fue como un conjunto de cosas Que increíble Muy bien Estamos súper agradecidos Por haber pasado estos días Con Quique Porque ya sabéis Que le queremos un montón Y que nos recarga un montón Las pilas De estar con él Ya sea allí Aquí Donde sea Nos encanta estar con Quique Y nada Mañana a primera hora Me voy a arreglar esta cámara Que mirad como está No sé si se ve ahí Creo que no se ve Nada más Que de ello Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao